ahí estamos llenando así se se ve la bomba esto tiene que llegar el nivel del agua tiene que estar hasta aquí visible para poder prender la bomba para poder arrancar caso contrario no trabaja él está llenando ya prácticamente está listo ahí está ya lleno casi y acá vemos la succión sale sale por ahí viene y está aquí ya la venta de pie entonces esa retiene para que no se realice el agua ahí está, prueba de cómo funciona ahí está cebada ahí se ve el nivel del agua si ya ya vamos a probar estamos llenando el tanque para fertilización ahí está la bomba ya conectada aquí está conectada 220 una conexión sencilla porque es para un de tipos de prueba estamos con presión cerrado la llave del campo ahí está el tajón cerrada la válvula de fertilización hasta que se llene esta de aquí le importaría mucho esta solo es para cualquier mantenimiento del tanque poder safar poder sacar el campo está vacío ahorita sin presión ya vamos a mandar al campo pues ahí estamos llenando ahí está trabajando sin novedad ahora vamos a hacer una prueba ahí estamos llenando vamos a abrir el campo cierro la llave ahí ya nos sale agua y ahora abro el campo para que se llene ahí está pasando el agua no hay fogas si se quisiera desfogar un poquito de agua para abrir el filtro ahí está todo para desfogar está cerrado ahí está subiendo la presión poco a poco aquí va la presión está el mismo llega a 1 ahí también ahí va subiendo 1.5 que es lo necesario para el campo ahí y ahí estamos en 1.5 igual está muy bien la presión ahí está muy bien ahí está la presión acá ya y acá el nivel del agua ahí estamos bien no hay inconvenientes está con una buena diferencia de agua entre la bomba la succión está bastante bien ahí estamos y ahí en el campo ahí está regando las líneas está la válvula abierta está sonando ahí están las las cintas goteando podemos ver sentirle es la una opción o la otra es ir a finir pedir al final que vamos a medir las presiones ahí está goteando está bastante bien las otras válvulas están cerradas tiene que abrirse una a la vez ahí tiene que abrirse una a la vez ya vamos a medir aquí al final este goteo de las llaves está bien es normal así vamos a medir vamos a medir Gracias por ver el video.